Hola amigos, pues me encuentro en la playa de Santee Court de Estados Unidos Voy a ordenar mis cosas Acá no hay alquiler, acá tú tienes que tener tu propia escoba Lo importante es la sombrilla, yo no soporto eso A ver, sol Bueno, aquí si quiero nonciarme es un excelente sol Es bastante caliente Esto se compró afuera, eso sí vende Venden toallas, venden sombrillas Ah, otra siña Hay sombrilla Voy a poner aquí Vamos a hacer la prueba Me caigo Jajaja Jajaja Oigen Ijaja El detrás de cámara El detrás El verdadero detrás Se amarró ¿Tienes el pelo así? Como alfalfa No importa A ver ya Un ritmo ¿Sabes lo que me di cuenta? Que no vendan absolutamente nada Aquí me falta el respectivo bollito Con arroz y ají Y no, o sea Creo que uno que trae comida y otro que trae absolutamente nada Pero bueno Más grande que ella Una mujer a todo terreno No, espérate Y ahí está Está sujeto Y la silla Estuve yendo al kiosk Esta por acá ¿Qué tal? Bienvenidos A mi nuevo negocio Y eso fue todo en arregla del kiosco con ella Aquí la toallita por la bronceal Ya está Bueno aquí están todos recogiendo Induziendo nosotros Porque viene una tormenta Con rayos Muy fuerte Por suerte me metí un minuto Literal Literal ya Vámonos Está bien Está bien Bueno recogiendo todo Todos recogemos Porque viene una tormenta Así es que Tenemos 12 minutos Para ir Para ir Cuipi Cuipi Falsa alarma Nunca llegó la tormenta Pero sin embargo Nos mandaron votando Bye ¡Suscríbete!